Corte informativo Notimex La inversión de 1.300 millones de dólares de Walmart en México refleja la confianza de las empresas en el país, pues es de las pocas economías que están creciendo en América Latina y es el principal motor económico de la región, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente electo de Estados Unidos, el empresario Donald Trump, fue seleccionado por la revista Time como la persona del año 2016. Esto gracias a su inesperado triunfo en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. Autoridades pakistaníes confirmaron que no hay sobrevivientes del avión de pasajeros de la compañía Pakistan International Airlines, que se estrelló cerca de la norteña ciudad pakistaní de Abbottabad, con más de 40 personas a bordo. Los componentes de la galaxia NGC 6946, mejor conocida como Galaxia de los Fuegos Artificiales, son estudiados por Maritza Lara López, investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El argentino Lionel Messi, delantero del Barcelona, igualó la marca establecida por el portugués Eusebio como el cuarto jugador con más goles anotados con un mismo club. Esto luego del tanto marcado en la jornada 6 de la Champions League ante Borussia Mönchengladbach. Ser la televisora de mayor credibilidad en el país, según una encuesta de mercados, refleja la realidad que vive Canal 11 y lo compromete a redoblar esfuerzos para que ese activo se multiplique con contenidos que tengan el sello de caridad. Disney Pixar reveló el primer arte conceptual de Coco, su nueva película animada que llegará a las salas de cine en noviembre de 2017 y contará con la voz del actor Gael García Bernal para la versión original y para la de español. Notimex. Comunicación global.